Tan 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 hola esta es una mañana en Caracas Venezuela y el hogar de Monkey Hitmasters hoy se ha dado el día libre y estas son sus vacaciones disfruten de este video pongan un dedito arriba y si quieren suscríbanse al canal de este joputa de Monkey Hitmasters esto es lo que pienso de tía cano y de mierda toma gomu gomu no super polla soy toma esto es por matar a hace toma este gomu gomu no patada en el culo miren chicos karma fresca para todos al fin gracias chaves un chaves no se va no espera no me ves así no espera no al fin me libre de el estaba loco además que me quería matar desde hace tiempo desde ese capitulo donde mato a hace el zorro que tienes allí aquí tengo una carta de un anónimo mira esto a ver pasame la carta un uf uf zorro no se lee ae 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 idiota dame la carta como que no sabes leer hijo de puta jajaja es que no ves que yo fui criado en la selva y no tuve tiempo de saber nada de matemáticas ni lenguaje solo se hablar comer cagar y dormir xd 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 joder me voy a tragar el hotel entero no es broma mierda bueno debo que irme a mi casa a preparar uf baku go alguien dijo vacaciones comida hotel ganibalismo u la nueva dimensioans nada tú no te aparezcas así casi me das cáncer del cerebro uh bueno necesitamos invitar a los demás para irnos mañana ¡Puta! ¡Las escaleras de mierda! Bien, ya estamos todos buenos, Nambi. Sandy, Chopper, Usur, ¿dónde está Usur? Estoy cagando a la casa, puto mojón de mierda. Bueno, sal ya. ¿Estás allí por media hora qué? ¿Te trago la poteta? No, es que mi nariz se atoro en el lavamanos. Y además tengo un mojón colgando a la casa. A lo mejor les espero afuera. Sí, mejor espera ya que volaré el baño común. Goku, Goku, no. Super pollazo gigante. Y este saco su bien heredit. Irta. Ya verán. Super poder. Su no respawera. Goku, Goku, no. Super pollazo gigante. Dey, 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 de bestia de mata xdxdxdxdddddd bueno ya llegamos al aeropuerto de mierda joder el próximo vuelo será en 10 minutos debemos apurarnos a 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 coranjoputas a a a a a a a pero mon que más tex no seas tan pelotudo solo son 10 minutos de mierda sanji y allá en brasil hay chicas lindas Aaaaaaaas, aaaaaaas, 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 joder, vamos, 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 corre, corre por la red indiana, aaaaaaas, aaaaaaas, por la puta entrada del avión. Mierda, nunca entenderé, Sanji, es porque eres un subnormal XD. Bueno, ya llegamos, joder, qué pasillo más largo, pero ya estamos aquí. Y Monkey Masters, ¿dónde están Zorro y Goku? Oh, Zorro y Goku, bueno, Goku dijo que se iba volando con Zorro, bueno, pobre de Zorro, sé que él se marea el pobre. Aaaaaaas, 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 aaaaaa metió en mi oreja hay una mosca se metió en mi oreja tan 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 joder la mosca se metió en mi oreja tan 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 joder yabra 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 yabra